Bien, en relación a lo que habíamos iniciado en la clase pasada, fue sobre saludos, si recordamos. En la página siguiente, en page 5, tenemos algunos ejercicios en la página siguiente en relación al mismo tema. Pide acá los ejercicios, escribir por lo menos tres líneas de una conversación en tres partes diferentes del día. En el primero dice, por ejemplo, with your teacher in the morning. O sea, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podríamos saludarnos con el profe? Hola, profe. Y yo, ponemos acá, por ejemplo, su nombre. Alejandra, por ejemplo. Que serían ustedes, cada uno de ustedes. Y ustedes ponen acá una conversación breve, nada más el saludo, ¿ok? ¿Cómo podría saludarse esas dos personas? Que serían en este caso yo, good morning, Alejandra, por ejemplo. Y la respuesta pudo ser, obviamente, good morning, teacher. ¿Sí? Algo así. Lo que vamos a hacer más abajo también, algo similar. Con un amigo. O sea, un inicio de conversación entre yo. Entre cada uno de ustedes y un amigo. Y acá, a la noche, un saludo de... Para la noche. ¿Sí? Recordando que morning, mañana, afternoon, tarde y night, noche. ¿Sí? Entonces, en el primer caso va a ser conmigo, diríamos. En el segundo caso con un amigo. Y en el tercer caso con tu mamá. Y abajo, pide ilustrar. Es lo que hicimos más arriba. El saludo a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer por hoy, gente. Todavía no... Como está un poco... Todavía no está... Es incierto el tema de... De que vamos a volver a clases. Todavía eso vaya dependiendo de todo lo que está pasando, chicos. Entonces, vamos a ver qué va pasando en el transcurso de las semanas. Y yo les voy a avisar cómo vamos a hacer con el tema del control de los trabajos. Entonces, en caso de que no, tome más tiempo en continuar todavía con las clases virtuales. Yo les voy a estar avisando. ¿Estamos? Ya saben que pueden escribirme via WhatsApp ante cualquier duda. ¿Ok? Goodbye.